Rosetta Poema de amor, canción completa Así te encontré, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La vida te llama, sigue con ella Que un día tendrás tu estrella Tus labios me engañan, tus ojos me cuentan Mil sueños de amor, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vive con ilusión, nunca el corazón Nunca se muere Y no vuelvas nunca a jugar Y hablar de amor Tan solo por hablar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 Rosetta Ay, 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 ay Me tienes contigo, Rosetta No llores, sonríe, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 Rosetta Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!